Amable televidente, justamente hoy, desde ayer está circulando una carta de renuncia de un dirigente importante del Partido de Liberación Dominicana. Se trata de Marino Collante, quien fue el candidato a senador por el PLD en Santiago, pero su misma candidatura produjo un gran agrietamiento en el PLD porque, justamente, se hablaba de una gran alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, donde más iba a sentirse, iba a ser en Santiago, porque el PLD llevaba a Marino como candidato a senador por él. La verdadera candidatura fuerte era la de Móstenes Martínez, que era el candidato a senador por la Fuerza del Pueblo y que tenía posibilidades reales. Sin embargo, eso dividió más al PLD. ¿Por qué? Porque lo mismo en el PLD, y te decían, con Marino no se gana. Marino es un dirigente reformista que está recién llegado al PLD y llega con el auspicio de Danilo Medina, que es su compadre. Sí, entonces, yo entiendo que Danilo Medina lo que hizo fue boicotear la alianza de la Fuerza del Pueblo y el PLD para que tuviese oportunidades de que el Móstenes Martínez ganara. Yo creo que Danilo, que coge las cosas muy personales, es lo que ha demostrado, tenía algo con de Móstenes Martínez. Recuerde que a de Móstenes Martínez, en aquella negociación que se hizo para permitir... Repartir la presidencia de la Cámara de Diputados. Exactamente. Entonces, se cumplió hasta que llegó a donde de Móstenes Martínez que le tocaba el último año. Ahí le incumplieron. Y de ahí, bueno, ya se fue el golpe final que provocó ya la desbandada y la división del PLD. Que ya de ahí para allá no se pusieron de acuerdo y ya nada más fue esperar que vinieran las primarias de octubre para que surgiera la división. Pero ya desde ahí, ese fue el último golpe que dio Danilo para que el PLD se fuera a la porra. Ahora lo hizo poniendo a Marino Goyante, que en el debate lució mal. Lució que parecía casi un... no normal. El mismo papel que desempeñó el presidente Joe Biden en el debate con Donald Trump. Más o menos. Más o menos. Esa es la idea en español. Ha ido completamente. No terminaba una idea. Como que estaba borracho o estaba endrogado. O algunos dicen que estaba incluso enfermo. O sencillamente no se preparó. El caso fue que el culpable de eso fue Danilo. Ahora bien, él renunció porque dice él que le prometieron unas ayudas económicas y no lo apoyaron. Lo engañaron. Y logística. Y logística. Y no lo engañaron. Se expresó en ese sentido Carlos Amarante Varey. Oigan lo que dice Carlos Amarante Varey. El ex ministro... La leo completa. El dirigente pledeísta Carlos Amarante Varey deploró el trato que el Partido de la Liberación Dominicana le dio al ex candidato a senador por Santiago Marino Goyante, quien renunció. El ex ministro de Interior y Policía y también de Educación escribió. Marino Goyante es un buen compañero, lo aprecio. Dijo que siempre creyó que lo estaban utilizando con lo de la candidatura a senador del Partido de la Liberación Dominicana en Santiago. Lo hicieron sin piedad, casi con alevosía, algo común en nuestro partido. Oiga. Sí, sí, sí. Oiga qué palabra más dura. Donde se juega y se sacrifican las aspiraciones de muchos militantes, sostuvo Amarante Varey. Bueno, pero yo creo que ya él se va del FNC con esas declaraciones. Bueno, lo que se dice en este momento que Monchi Fadula está más cerca de Francisco Javier... ¿Carlos Amarante Varey? No, yo me refiero a Monchi. A Monchi, aquí yo tengo el Twitter del Monchi. ¿Qué dice el tira? Monchi, se lo mando a los muchachos, dice, el político que no maneja sus pasiones comete el error de olvidar el pasado. Bueno, lo cierto es que... Entonces, ese gancho, ¿quién quedó la otra tirando? ¿A Danilo, a Carlos Amarante Varey o a Marino Goyante? Yo me refiero que al pasado de Goyante, que era reformista. Ok. Pero lo cierto es que con mucha frecuencia hemos estado viendo en los últimos tiempos que aparecen cartas de renuncia de gente importante dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Lo que dice es que ese partido todavía no ha terminado el éxodo. No, pero la verdad es que lo que hicieron con Marino Goyante, lo que hizo Danilo Amarante con Marino Goyante fue un abuso. Oiga bien, don Freddy. Usted habló de éxodo, ¿verdad? Ya hay fecha de cuando se van Carlos Amarante Varey, Domingo Contreras, Gabriel Castro y José del Castillo. Supuestamente se van entre el 20 y el 25 del mes en curso. O sea, ahorita estamos hablando de que en 16 días se sabe si se van y para dónde van. Pero la información que tengo es que entre el 20 y el 25. Lo único es que no se sabe si es para la fuerza del pueblo o para justicia social. No, es para la fuerza del pueblo. ¿Para la fuerza del pueblo? Sí. Por lo menos el caso de Gabriel Castro es para el Partido Revolucionario Moderno. Que se va. Sí, que ya está trabajando con ellos, según me han dicho. Yo no he hablado con Gabriel, pero sí me han dicho que él de la campaña está muy cerca de la gente del PRM. Domingo Contreras está muy, pero muy cerca de la fuerza del pueblo, al igual que José del Castillo. ¿Y Carlos Amarante Varey? Carlos Amarante, yo no sé, porque Carlos Amarante es como un hijo de Danilo Medina. Sí, pero don Freddy, oiga, yo le voy a leer de nuevo esta declaración. Oiga lo que dice Carlos Amarante Varey. Él era hijo de Danilo Medina. Oiga, oiga, don Freddy. Lo hicieron sin piedad, casi con alevosía. Algo común en nuestro PLD, donde se juega y se sacrifican las aspiraciones de muchos militantes. Entonces, yo le voy a hacer la pregunta. ¿Quién fue quien puso a Mariano Jullante? Danilo. ¿A quién le está diciendo eso? A Danilo. Bueno, entonces, yo no creo que con una declaración tan dura como esa, él siga siendo hijo de Danilo Medina. Él era hijo de Danilo Medina. En el orden internacional hay dos noticias importantes. Yo no sé si la decimos ahora o... Vamos a verla después de la pausa. Después de la pausa, está bien. ¡Gracias! Gracias.